Iquique es una de las ciudades donde el verano se comienza a vivir por adelantado. Por esta razón, Carabineros lanzó su plan de seguridad para esta etapa de vacaciones. Unidades de la institución como el GOPE, la CIAT y el OS7, entre otros, doblarán sus servicios. El jefe de la zona de Talapacá, General Eliezer Solar, indicó que el trabajo tendrá frutos si la comunidad coopera. Sí, precisamente hoy estamos mostrando a la comunidad que nosotros los carabineros estamos planificando las actividades para final de año y el verano, tal como se hizo el año pasado. Especialmente decirle a la ciudadanía que nosotros los carabineros estamos preocupados en nuestro trabajo, pero también necesitamos la cooperación de la ciudadanía. Carabineros motorizados en caballo y en bicicleta velarán por la seguridad en las costas, al igual que el helicóptero policial. La idea es reforzar el plan cuadrante tanto para ciudadanos como para turistas. Otra de las iniciativas del plan de seguridad en verano es la comisaría que estará ubicada en Chanaballita entre el 30 de diciembre y el 6 de marzo. En resumen, lo que busca Carabineros de Chile es proporcionar un servicio eficaz para toda la región en este nuevo verano. Carabineros motorizados en barro Carabineros motorizados en secreto por Carabineros motorizados en Princess Elizabeth